El problema que tenemos en la empresa es que hoy es el último día que está la empresa y va a presentar quiebras, pero... ¿A qué se dedica esta empresa? Esta de todo es limpieza, fumigación, mantenimiento, cortada de pasto, todos esos rubros, ¿no? Claro, ¿y cuántas personas están trabajando? Estamos trabajando, no sé, seremos como 90, pero acá, pero afuera en el exterior también hay, en Ushuaia, en Bahía Blanca, en Bariloche, en Mar del Plata... ¿Acá en Bahía dónde tiene la sede? La sede está acá el 9 de julio, 9.54, sí, 9.54. Sí, el problema de nosotros es que ahora quedamos todos, es un montón de familias. Ellos dicen que son 90 personas, pero hay más de 600 personas, eso minimiza, ¿no? Pero hay más de 600 personas que siempre fuimos de servicio integrado. En el caso mío yo tengo 5 años, hay gente que tiene 15, 20 años, toda una vida, y la familia, y bueno, los sueldos los cobramos el otro día gracias a que tuvimos que ir a la frente ahí, quemar goma, y bueno, pelearla, hacer una movilización para poder cobrar, pero si no, tampoco nos cobraríamos nada. Carlos, ¿y esto es de un día para el otro? ¿O cómo fue? Sí, fue todo rápido, fue todo rápido, porque se venía todo callado, y bueno, ahora el problema es que fuimos a hablar un par de veces con la empresa, con el dueño, pero a veces se dice, no, pero ya va a tomar otra empresa, hay 3 empresas, que esto que el otro, que lo van a recuperar las otras empresas, pero hasta el día de hoy, que ya cierra, no hay ninguna empresa, ni hablaban de Qualit, hablaban de BHI, pero ninguna de las empresas nos toma todavía hasta el día de hoy. Estuvimos ayer en el Ministerio de Trabajo, en cual unos chicos, eran como 10 abogados, y algunos tienen abogados particulares, se acercaron, pero el Ministerio de Trabajo nos dijo que los abogados no tenían el poder, así que no pueden hacer nada ellos, que van a tener que juntar firma de todos los compañeros para hacer un poder, para que los represente un abogado, ya que el sindicato todavía no aparece, no tuvimos charlas, no vinieron, eso que sería lo fundamental, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es la fuente de trabajo, quedarnos muchas personas, familias y chicos, sin tener el pan para la casa todos los días, eso es lo que te duele, ¿viste? ¿Piensan reunirse otra vez más, intentar manifestar, hacer todo lo que puedan hacer? Y ahora nos vamos a reunir de vuelta en la empresa ahí, que creo que ya me enteré que estaban vaciando la empresa los dueños, llevándose las cosas, para que no pase nada ahí, pero igual nos vamos a ir a presentar hoy ahí, vamos a reunirnos un poco ahí, para protestar, manifestar de vuelta, a ver qué solución se le puede dar a esto, porque ya prácticamente estamos todos echados y afuera, telegrama de despido no hay, pero estamos peor porque no pueden hacer el juicio, y la gente quiere seguir trabajando, quiere la fuente de trabajo para mantener la familia, ¿no? O sea, 90 personas que están vinculadas, pero más de 600. Mínimo, la empresa dice 90, eso es lo mínimo, pero ya son como 600 personas, te digo, yo he dicho por ellos mismos, a veces allá en el Ministerio del Trabajo, el mismo abogado, digo que hay como 600 personas, que antes eran 800 y 900 personas, porque tienen todo el país, tienen gente trabajando, esa gente no sé, como también son de servicio integrado, así que tienen que estar en la misma situación que nosotros.